Mi nombre es Sema Yulisa Villanueva, doctora especialista en el área de patología. He sentido que a lo largo de mi vida poder alcanzar esta titularidad de directora de medicina forense no ha sido fácil, puesto que la responsabilidad es enorme. Prácticamente entre el 50 y el 60% del trabajo lo realizan mujeres de toda gama de profesiones. Tienen aquí un rol fundado en el compromiso con la justicia. Yo nunca voy a poder dejar de no agradecer ese trabajo colaborativo de mujeres de garra. Somos apasionadas, somos guerreras, somos madres. Muchas mujeres tienen que entender esa versatilidad de actividades que ellas pueden realizar día con día.